Música Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Música Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Música Sé, sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila. Música Me gusta escuchar la voz de una guitarra, gritar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada, Música Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Música Sé, sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida, y aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere. Ay, qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila. Música Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Música Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila. Música Ha llegado el momento de perder el control Música Y que suba la temperatura, dale coquera Música Ay, 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 ay los temores, no te quejes tanto y no me llores, y para que vengan tiempos mejores. Que suenen, suenen, suenen los tambores, que cuando suena se curan el alma y los corazones. Que suenen, suenen, suenen los tambores, pa' que caigan alegría y se lleven los dolores. Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores. Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores. Ay no te desesperes, que no hay urgencia, que llegue cuando llegue. Que la vida no es de rapidez, sino de inteligencia, y yo se que tu puedes. Por eso dale muere, me mueve la cadera, vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega. Por eso dale muere, sacude los temores, no te quejes tanto y no me llores, y para que vengan tiempos mejores. Que suenen, suenen, suenen los tambores, que cuando suena se curan el alma y los corazones. Que suenen, suenen, suenen los tambores, pa' que caigan alegría y se lleven los dolores. Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores. Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores. Que traigan el día y felicidad, que traigan luz y prosperidad. Pa' pa' a mis hermanos, que traigan los niños sanos. Trae amor a mi tierra, y una vez que se acabe la guerra Por eso todos agarremos los tambores Y que suene, pa' que se lleve lo mal, pa' que nos haga milagres Pa' que nuestra madrecita no dure más de cien años Pa' que nos llene de amores, y no jure los rencores Que se lleve la maldad, y para que venga tiempos mejores Pa' que suene, suene, suene los tambores Que cuando suene, se curan en el mí los corazones Que suene, suene, suene los tambores Pa' que traigan alegría, y se lleven los dolores Y se lleven los dolores, y se lleven los dolores No debo que los tambores Y se lleven los dolores, y se lleven los dolores Y se lleven los dolores Hoy por la mañana, me miré al espejo Y vi que algunas canas ya cubren mi frente Y con cierto asombro, veo que en mi mirada ahora es diferente Me puse a pensar lo que últimamente murmura la gente Dicen que estoy viejo Tal vez ya notaron que en las cosas vanas ya no me intereso Y es que según ellos se fueron mis ganas de agarrar parejo De esas madrugadas y de las parrandas Me mantengo lejos Que me digan viejo Pero yo no dejo de sentir bonito si me dan un beso Sigo siendo el niño que sigue creyendo la luna es de queso Ser hombre maduro no te hace mas duro Te aseguro eso Que me digan viejo Pero yo no dejo de gozar la vida, de soñar despierto Y aunque algunos digan que voy de salida y me repitan eso Yo no me arrepiento, hago lo que siento Saben que no miento Que me digan viejo Que me digan don Es mas sabio el tiempo que me da el aliento Si es que por favor Dígame señor Se oye Claro que si se oye mi Pablo Que me digan viejo Pero yo no dejo de sentir bonito si me dan un beso Sigo siendo el niño que sigue creyendo la luna es de queso Ser hombre maduro no te hace mas duro Te aseguro eso Que me digan viejo Pero yo no dejo de gozar la vida, de soñar despierto Y aunque algunos digan que voy de salida y me repitan eso Yo no me arrepiento, hago lo que siento Saben que no miento Que me digan viejo Que me digan don Es mas sabio el tiempo que me da el aliento Si es que por favor Dígame señor Que me digan don